Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no están en mis manos, pero es que no están en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ni me hagas más daño Ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo no seguía de ti enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy al puesto ya fue solo hay nada Ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De una buena voz Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Gracias